Ya va cada 15 días y la doña que me atiende me dice yo te veo como medio pálido, te veo como medio apagado, ¿qué es lo que te pasa? Y le cuento que tengo problemas en el estómago, que yo quede de úlceras, pero ya me habían hecho como mil estudios de eso. Incluso me hicieron endocopía y todo eso. Y me dice ella, le voy a dar un remedio, pero tiene que beber. Y yo, no, si te me lo da, yo me lo veo. Y me dice, es peligroso, pero eso, como dice el doctor, me usan para los animales. Y yo, pero dígame, me dice, mire, usted va a comprar papa y todos los días por la mañana, antes de desayunar, si usted no licúa, se ve un vaso de esa agua, de ese consumo, de ese tira. Y después, en una tacita, en media tacita de leche, como tres cucharadas, usted le pone tres gorditas creolinas y hágalo por una semana. Oye, un líquido de papa con creolina. Leche, un líquido de papa y luego la leche con la entrega de creolina. No, 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 no. No, 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 pero ya el doctor habló, aquí el programa está oyendo, la gente está oyendo, ya lo que... Sí. La contraindicada, ¿no? Me dijo el doctor. No, no, eso no es bueno. El doctor dijo que es muy tóxica. Tóxico, pero bueno, ya lo sabe. Él sobrevivió, gracias a Dios, él sobrevivió. Miren, don Jorge, aquí tengo mi amiguis, Menzi Villar, que me está dando, me dice que se ha cansado de llamar y no se comunique. Ella habla de los Estados Unidos y dice que para limpiar, después que nació su tercer bebé, que nació prematuro, ella solo utiliza una mezcla de agua, vinagre blanco, unas gotas de aceite de eucalipto o aceite de árbol de té y una cucharadita de jabón líquido de fregar. Eso y para desinfectar, agua y alcohol de 70 grados o más. Está muy bien porque tiene menos químicos. Exactamente. Si el vinagre es una alternativa, es una alternativa que se usa para los que no podemos trabajar con muchos químicos ni olores. El vinagre blanco, tengo entendido, ¿verdad? Sí, señor, sí, señor. Correctamente. Mira, el amigo José Rafael Abreu, bueno, él me está mandando aquí los productos que mencionó el doctor Santana, que se utilizan para, como te digo, cuando las personas ya tienen este problema del coronavirus. Pero por respeto y por ética no los voy a mencionar porque la gente se puede inventar bien a ver. Exactamente, pero aquí tengo los productos, o sea, con su nombre comercial y todo. Bueno, por lo menos lo tenemos aquí el dato. En cambio, el amigo Daniel Mercedes, me van a preguntar a Ñonguito, si no hay una yuquita en Q por ahí para hoy. Y se acabó, se acabó la yuquita que había aquí ya, tengo que comprar, tengo que abastecerme de unas cuantas libras de yuquita. Adivina quién tiene una yuquita esperándolo esta noche. ¿Quién? Envidió de Ñonguito, que se envidió de Ñonguito, adivina quién. ¿Quién? Esa misma Diana Filpo. Diana Filpo, esa misma. No me aguanté, me trajeron una yuquita. Me esperas. A propósito, a propósito de cumpleaños, queremos felicitar en el día de hoy a Carlos José Rosario. Carlos José Rosario está de cumpleaños y eso es de parte del Comandante Cero, desde Queens, New York. Así que para el Comandante Cero, vayan nuestros saludos en el programa. Digo, para Carlos José Rosario, felicidades por su cumpleaños. Dime, Correa. Yo voy a subir mi foto con Carlos José, que a él no le gustan las fotos, pero yo lo sorprendí una vez que fue al mismo golpe. Y tengo mi foto por ahí, la voy a subir hoy como TVT y cumpleaños. Muy bien. Muy bien, bueno, pues ya lo sabes. Déjame decirte que tengo el teléfono. 809-540-165. Buenas. Aló, buenas. Saludo. Sí, buenas. ¿Dónde me habla? Usted sabe que yo soy de Herrera. Venga, Herrera. Señor Aquiles Correa. Ese señor lo vi yo. Yo he visto gente aceitosa, pero donde llegó Correa yo no he visto. Mire, ese señor lo vi yo por ahí, por la 27. Pero, pero, como que eso no va, hermano. Estamos hablando de otras cosas ahí, Dios mío. Buenas. Señores, estamos en cuarentena. Sí, sí, hermano. Venernos. Vamos, venernos con cariño. Bendición, Rochi. Rochi. Venga, ¿dónde me habla? Bendición, Rochi. Gracias, mi hermano. Amén. Rochi, Rochi. Rochi, Rochi. Hoy es un día grande. Hoy es un día del libro. ¿Tú no lo sabías? Sí, señor. Ahorita vamos a hablar de eso. Del día del libro. Hoy es un día importante. Buenas. 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 Acá, pero JL es un espíritu de contradicción. ¿Pero por qué usted dice eso? Pero por Dios, son de conmata de acuerdo, son de un roca para la izquierda. Bueno, su estilo, su estilo, su estilo. ¿En qué fallado, doña, dígame? ¿En qué cosa he fallado? Usted me dice. Mira. Dígame. Yo he oído el tema de lo de la criolina, pero no te puedo decir si es cierto, porque no lo he probado. Pero con lo de la papa cruda, sí, porque a mí me pasó. O sea, yo tenía gastritis crónica. Y mi mamá, con eso fue que me la curó, rayaba la papa, la ponía en un pollito, estremía y me daba el agüita que botan. Pues yo no dije nada de la papa. Mira lo que pasa. Óyeme, te voy a decir algo. No, te voy a decir lo que es. Espera aquí. No den ideas. Mi amor. No den ideas. No, déjame decirte. No, déjame decirte que la gente en el caso se curaba con hierba. Wow. Mira, lo que pasa es lo siguiente. Ella puede tener razón. Yo recuerdo que antes, y el mismo doctor Santana lo he oído hablar de eso. Por ejemplo, antes cuando las personas tenían problemas de gastritis o de úlceras estomacales, se le aplicaba una dieta de víveres blancos. De víveres blancos, claro. Correctamente. O sea, uno tenía que comer mucha papa, mucha yaotía, mucha yuca. Yo no sé por qué razón, pero se estilaba de que las personas mejoraban notablemente con la dieta blanca. Luego eso fue cambiando, eso fue cambiando, pero realmente es así. No, eso se mantiene. No creo que se mantenga tan fuerte, ¿no? Sí, 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 porque todas las personas que sufren de úlceras, incluso úlceras sangrantes, les recomiendan esos víveres. Correcto. Dígame, dígame. Mira, cuando yo siento, porque la gastritis va y viene, tú me entiendes, y más en este mundo que vivimos con todo el estrés y toda la vaina. Pero cuando yo me siento como con dolorcito, que me va a comenzar, yo comienzo a comer papas, a hacer el juguito ese de papas que mi mamá me hacía, y a comer víveres blancos, a nada frito, a no habichuelas, y eso es lo que a mí me ha mantenido, que no he llegado a ser una úlcera. ¿Entiendes? Correctamente. Pero hay que preguntar que, por ejemplo, los indígenas, ¿con qué se curan? ¿Con Yuca? Con India, en Perú, en Colombia, en Venezuela. ¿Con qué se curan? ¿Con qué, mi amor? J.R., viejo, es más flexible. Ok, bueno, ¿de dónde me habló ella? ¿Qué yo le he dicho a ella? Bueno, no suerte. No, mi niño. Sí, bueno. New Jersey. Ay, mi madre. Ya lo saben. 809. No, J.R., estoy percibiendo mi doñita. ay papá dios mío señor me acordé de ti mucho en el día de hoy tenía que llamarme ya me acordé de ti tú sabes cuál fue mi almuerzo cuál fue tu almuerzo una rica lasaña de ching de todo hay que llamar el teléfono de los chin de todos ustedes lo tienen por ahí un minuto y comer y que las traña mi hermano pero no están preparando y ahí veo a pedro que hace unos concursos de que se inscribe para archivo archivo de un chivo el sábado y va subiendo en las redes cómo van preparando eso ese chivo ellos lo preparan con ron y esas cosas y ya tú sabes yo les recomiendo que llamen a los chin de toque está muy bien tengo el número aquí porque se han convertido en una opción interesante a propósito de estos días verdad que la cocina a veces se complica hasta el año en grito se complica señores ya me la ching de todo 849 849 212 8281 te repito llamen a chin de todo para que se coma una lasaña que se van a lamber los dedos como 849 212 8281 un teléfono bueno yo es el teléfono de los chin de todo es el teléfono comercial y el comercial a bueno y también yo tengo otro aquí el 849 657 82 81 849 657 82 81 ahí están los chin de todo ya lo saben para que la gente pueda comer bien una opción interesante y que está sabrosísimo de verdad el cordero me pregunta que si todavía se usa curarse las úlceras con semillas de aoyama bueno no me hermano ya eso está guardado bueno dejamos decirte que esta noche a las 8 de la noche tenemos una conexión con la doctora margarita cedeño ella se va a dirigir al país en el día de hoy si nosotros a las 8 de la noche estaremos en contacto con ella para escuchar que le va a decir ella a la población 8 de la noche verdad 8 de la noche mira diana casi tengo que irme al boletín de las 6 voy a conectar con el querido a maury jaibar pero antes quiero hacerte una pregunta y anafilpo de usted una preguntita dime de nuestra amiga compañera lisbeth santos hace mucho no sabe de ella hay 28 si supiera que me interesa mañana yo no sé por cosa de la vida me tope con una dinamica que lo que tú sabes al ver menos porque me dijeron una cosa me dijeron una cosa digo como yo yo supe otra yo supe otra silencio vamos vamos a organizarnos vamos a ver albermena yo dije aquí espérate si tú quieres si tú quieres vámonos al boletín y después tú me enteras mejor de al paso yo no sé nada no yo chiche oye y no es por nada malo yo supe todo pero simple y llanamente al contrario bueno al contrario es bueno qué rico eso no te mete tú tú te metes con una cosita así de anafilpo qué rica cuarentena yo vi una cosita ahí yo no sé no ahora después del boletín después del boletín después del boletín es el mismo golpe en tiempo de coronavirus ahí sí aquí no tenemos ni